Pues las de arete, ni me las calientes como dicen, mira nada más mis amigos, que barbaridad Racita de Fairy Trips, el día de hoy vamos a preparar el corte más norteño en una receta muy norteña Vamos a preparar las fajitas de arrachera, es cierto señores, esto nace de un emprendimiento regio Y por eso lo vamos a conmemorar con este riquísimo platillo, por eso te invito a que veas los ingredientes Para esta receta se necesita el corte de arrachera, que mejor que de nuestros amigos de Vitanti Ya cortada, necesitamos chile morrón, yo tengo aquí de diversos colores, cebolla y tocino a tu gusto y preferencia Pues primer paso, agregué un chorrito de aceite, ya que pusimos tantito aceite, vamos a agregar nuestra proteína Para que se empiece a dorar Agregamos azonador de nuestra preferencia Cortamos en cubos nuestro tocino Pues a la par voy a poner unos tuétanos para acompañar y decorar nuestro platito Voy a agregar tantito aceite de oliva, porque lo voy a meter al horno con un poquito de sazonador De tu preferencia Pues ahora si, directo al horno, 220 grados centígrados Hasta dar un ratito Ya que pasaron unos 5 o 7 minutos, vamos a agregar nuestra verdurita, la cebolla y los morrones Oiga raza, y como estamos haciendo un platillo muy norteño Vamos a agregar unos empalmitos para complementar este platillo Miren nada más, ahí se va a ir despacito Es momento de agregar nuestro queso Para que se gratine Y tapamos Vamos a sacar Para ver como se ven nuestros tuétanos Miren nada más, ya está listo Pues recita, así queda nuestro fajita de arrachera Miren nada más señores Con el quesito ya gratinado, delicioso Vamos a probar Mmm, buenísimo Pues las de arete, ni me las calientes como dicen Miren nada más mis amigos, que barbaridad Clase de tacote Buenísimo Amigos de las noticias fin de semana Esta fue otra opción Si te gustó este video Te pido por favor que te suscribas a nuestro canal Ya sea en Facebook, Instagram o Youtube En las 3 me encuentras como FariTrips Fari con Y Garraza te garantizo que juntos Vamos a conocer las tradiciones Y todo lo que nos ofrece Nuevo León Y el Norte de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!